Hola a todos y gracias por acompañarme en el día 131 de este podcast con la Biblia todo el año. Mi nombre es Leo Lozano, pastor asociado en Revive GMC en Pasadena, Texas. El día de hoy vamos a leer Juan capítulo 3, versos 22 en adelante. Y yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Sabes, tú puedes acompañarme con cualquier traducción que tengas contigo. Lo importante es que estamos aquí haciendo el tiempo de abrir la Biblia, leer juntos y mis oraciones, que podamos pasar algunos minutos a lo largo del día reflexionando en lo que estamos por leer, creando de esta forma un espacio para que el Espíritu del Dios vivo hable a nuestro corazón. Con eso en mente, vamos juntos a la Biblia. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo ahí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua. Y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces, los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él, en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. El vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero el vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios y damos gracias a Dios por su palabra. Me encanta el espíritu de Juan, este espíritu que tiene cero celos de lo que Dios hace y por el contrario se alegra de lo que Dios está haciendo. De principio a fin, Juan vivió con claridad una vez más y sé que lo he dicho varias veces, pero lo tengo que volver a decir. Juan sabe quién es y Juan sabe quién no es. Y nunca ha perdido la perspectiva de su propósito, que es simplemente el de apuntar a quien es el elegido de Dios. Así que Juan modela y pone su vida de ejemplo de cómo es que todos nosotros, no solo sus discípulos, sino todos nosotros debemos de practicar y celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de alguien más. Cuando Dios está cumpliendo su propósito en la vida de alguien, ya no debe inspirárselos, al contrario, debe inspirar celebración. Y en este caso más cuando se trata de, hey, Juan está apuntando y celebrando al Hijo mismo de Dios. Que podamos tú y yo vivir con esa misma actitud, con ese mismo espíritu con el que vivió Juan, apuntando a Jesús, celebrando lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros y agradecidos por la parte que nos toca jugar en esta aventura del reino de Dios. Gracias por acompañarme el día de hoy. No puedo esperar estar contigo una vez más el día de mañana. Dios te bendiga.